Las personas están preocupadas, y no solamente las personas, sino ustedes también como dueños de panificadoras, sobre la subida del PAN. Cuéntenos, ¿cómo han asimilado hasta el momento ustedes esta situación? Sí, es una situación que se ha venido tocando con los gremios de los panificadores a nivel nacional, en los diferentes grupos de WhatsApp que estamos, el tema de la subida del precio del PAN. Bueno, se dice que va a quedar a 20 centavos desde el 24 de mayo hacia adelante. Dentro del gremio mismo de los panificadores hay, como podríamos decir, un tema de división, porque algunos alusen diciendo que es difícil que algunas personas puedan pagar 20 centavos por un PAN. Puedo dar ejemplos, que hay personas que consumen un dólar de pan, están acostumbradas a llevar 10 pancitos, porque a veces su familia es, son 5 y 2 pancitos para cada uno, pero ya en este caso sería, si siguen comprando el mismo dólar, sería ya 5 panes nomás. Entonces ahí viene la inquietud de, o les tocará comprar 2 dólares para llevar los mismos 10 panes, o seguirán comprando el mismo dólar, o ya no comprarán. Pues ahorita se está prendiendo a 10 centavos, pero sí, que algunas panerías lo tienen, porque ahí oficialmente el precio del PAN es de 12 centavos, lo que se dice el PAN popular. En muchas ciudades, en las ciudades grandes, por así decirlo, el precio oficial del PAN popular es 12 centavos. Ese ha sido el precio que quedó la última vez. Que muchas personas dicen, perdón, lo que ha subido el 10, ¿por qué sube el PAN? Primero hay un transporte, eso para comenzar. Segundo, en lo que es el tema del PAN hay otros, ¿cómo se podría decir? Factores externos que de pronto no están vinculados a lo que es el tema del 10, pero sí afectan. Un ejemplo, el trigo, no hay trigo, a nivel mundial no hay una, con este mismo tema de la pandemia, no hay, ¿cómo se podría decir?, una cosecha del trigo, entonces hay escasez del trigo. Al haber escasez del trigo, también obviamente la harina que estaba a un precio, ahora ya con estas dos veces que nos han hecho subida de la harina, entonces ese es un factor. El tema de la grasa, que es otro ingrediente que llevan los panes, también tiene otro tema ahí, la grasa, que es la escasez de la palma, del aceite. Por ejemplo, lo que es grasa, te pongo un ejemplo así, ha subido, qué sé yo, hasta en un 25 o 30%, hay bastante, sí, porque digamos la grasa la estábamos, conseguimos un ejemplo, te pongo, la conseguíamos a 38 dólares, un bloque, ahora actualmente está entre 42 y 43 dólares, y dicen los vendedores que nos proveen que va a subir más. Muchos clientes aquí ya con el tema, ¿qué va a hacer?, oiga, 20 centavos no nos va a alcanzar. El gobierno lo dice de esta manera, pero ustedes quizás internamente pueden hacer, escatemar un esfuerzo para que también los consumidores puedan tener un poco más de acceso a la compra de pan. Sí, bueno, yo estaba por quererme, antes aquí había un gremio, un gremio de panificadores teníamos aquí, pero usted sabe que a veces, pues, cada mundo es un pensamiento. Siempre cuando hay asociaciones, uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, y a veces es difícil poder que todos lleguemos a un consenso. Pero yo he estado pensando en querer, como soy amigo casi de todos los dueños de panaderías acá, tentativamente poder reunirnos así rápido y poder poner un precio al pan acá, si es que es 20 centavos o un poco menos, no sé. Entonces, es una idea que me nace a mí, porque yo sí estoy un poco preocupado por la situación. Los niños reciben clases vía Hongai, entonces, hermano, ¿para qué se levantan de mañana, se levantan tarde? Uno ya viene, ya muchas familias, por el tema mismo económico, hermano, y dicho por clientes que vienen aquí, hacen una sola, desayuno y almuerzo. Entonces, son muchos factores, muchos factores que vienen ahí y no tienen solamente que ver con... Y usted escuchó hace mucho ratito el cliente, no es que subió el diásel, porque tiene que subir el pan. Pero la gente no sabe la realidad, los otros factores que afectan a lo que es el gremio de los panificadores. Vamos al momento. ¿A ustedes les está alcanzando los 10 centavos que están metiendo el pan? Realmente, Darwin, estamos, hemos sacado costos, yo ya les he sacado costos, y estamos ahí. O sea, con lo que es pago de arriendo, pago de la persona que nos colabora. Incluso el muchacho que me colabora me decía anoche que estuvimos conversando, me dice, ya te tocará trabajar a ti solo, porque si ya a 20 centavos, si ya no se vende, te tocará trabajar a ti solo. Y yo le digo, hermano, pues vamos a, esperemos que nada está dicho. Cuéntenos, ¿cómo toma usted esta situación de que ya estamos casi listos para un nuevo precio del pan? Bueno, no estamos listos, pero si sube el pan hay que seguirlo consumiendo y pagar lo que nos toca que pagar, porque de todas maneras la materia prima es la que sube y de esa manera hay que ayudarlos. Claro, al principio cuesta porque de todas maneras de 10 centavos a 15 centavos es bastante la diferencia, pero habría que ayudarlos, aunque muchos no están de acuerdo en que las cosas vayan a subir, porque esa es la ley de la vida. Es interesante la charla que hemos tenido. Cuando usted ha pagado 10 centavos por este pan, perdónenme por favor, ¿ustedes creen que las personas, los padres, familias, cuando ya esto se normalice, podrán pagar 15 o 20 centavos por un pan chimborazo? Entonces, hay que tener ciertas situaciones para poder discernir la subida de alza del pan. Entonces, con esto estamos finalizando esta transmisión para todos ustedes de la Ciudad del Día. Darvinceño, Obermendoza. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!